Muy buenas noches. Bienvenidos otro domingo más a España en la memoria. Estaba yo ahora riéndome y compartiendo en la mesa con los invitados de esta noche, riéndome pero en realidad es muy triste, mejor es no reírse, pues esta situación que se ha creado en este país con ese tema tan traído y manejado malamente de ese proyecto que es aprobado por nuestras Cortes Democráticas que es la memoria histórica. Y es triste, es triste ya que se haga eso tan parcial y tan reducido a solamente un segmento de la sociedad española porque hay que tener en cuenta que aquí hubo una guerra civil terrible, eso no tiene que volver a suceder y todos en realidad venimos de esa guerra. Bueno, todos nuestros familias estuvieron en esa guerra en un lado, en otro o en medio y se llevaron los golpes de ambos lados y volver otra vez a hacerlo y además utilizarlo solamente para un lado verdaderamente no tiene sentido. Pero yo me río porque es que encima si eso es una estupidez hay que ver, hay algunos que aplican esa ley es que son imbéciles, o sea, es que es absurdo. Como por ejemplo eso del escudo ese que había de los reyes católicos en Granada y van y lo destruyen porque se creen que es algo que tiene que ver con el franquismo. Está sucediendo sistemáticamente eso. Yo creo que algunos de los que no sé qué es lo que les mueve, si la rabia, el odio o querer dividir para vencer, pues resulta que deberían de ver España a la memoria y enterarse. Yo les voy a ayudar, o sea, pues por ejemplo, estaba recordando ahora mismo y por eso sonreía, pues que a lo mejor deberían de quitar, pues qué les diría yo, pues la once y el cupón de ciegos. Porque si se enteran es franquista o la seguridad social o los pantanos o a lo mejor resulta que tendrían que volar el arco del triunfo que hay a la entrada de Madrid, el Moncloa. Que además hay una anécdota sobre eso. Creo que cuando se diseñó el proyecto arquitectónico, algunos querían poner una estatua de Franco arriba y el propio general Franco dijo que no, que para nada, porque además incluso él estaba convencido de que eso con el paso de los años lo quitarían. O sea, tantas y tantas cosas. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Lo vemos y lo escuchamos. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. ¿Qué les puedo decir yo de la Legión? Los más aplaudidos y los más queridos por los españoles, junto con los regulares, en todos los desfiles que ha habido, que puedan haber y que van a seguir existiendo porque es nuestra Legión, la Legión Española, cargada de historia. Y su fundador, la Legión Española, cargada de historia. Y para hablar y tertuliar de este trozo importante de nuestra historia, tengo aquí en esta noche con nosotros a don Luis Togores Sánchez. Buenas noches. Muy buenas, Alfonso. Pero lo más importante para mí de don Luis Togores es su obra literaria, de investigación, de contenido histórico, como es, por ejemplo, esa trilogía que ya la tienes rematada. En primer lugar, ese libro que hiciste, es magnífico y que tuvo un éxito espectacular, de Muñoz Grande. Después, y que nos ocupa hoy, Millán Astray, y que esta misma semana, pues, acabas de presentar al general Yahweh. Una trilogía, como el anillo de los nivelungos en la historia de la música. Bueno, muchas gracias, sí. La verdad es que ha sido los últimos diez años de mi vida, y ha sido gracias a contar con los tres archivos particulares de los tres generales. Concretamente, Pala, que ahora hablarás de ella, pues, me permitió ver el archivo del general Millán Astray, y la verdad es que yo creo que es una aportación, sobre todo, porque habla los documentos de los tres generales, que yo creo que son fundamentales. Curiosamente, dos de ellos legionarios, y uno africanista, aunque de regulares, como era Muñoz Grandes. La intimidad de un ser humano es su cartera. Yo tengo aquí en la mano la cartera, ni más ni menos, que de don Millán Astray, el general. Y bueno, aquí hay estampas de la Macarena, recortes, etcétera, pero de aquí sale una foto. Una foto que en el reverso pone en 1952, de una niña del 52, justamente el año que se terminaba la cartilla de racionamiento. Esta niña es Peregrina Millán Astray, y que ya no tan niña está aquí sentada en el centro de la mesa. Buenas noches, Peregrina. Buenas noches, Alfonso. ¿Esto llevaba tu padre siempre? Sí, la cartera de mi padre, que nunca llevaba dinero porque no lo manejaba bien al ser manco, pero siempre llevaba sus dos fotos predilectas, que eran la Virgen, el Cristo, y luego algunas cartas que yo le escribía de niña. Usted fíjese lo que acaba de decir la hija, no manejaba bien el dinero porque era manco. El 18 de julio, cuando los militares, hay una sublevación militar contra el sistema que había por aquel entonces, pues todo lo que ocurría lo tocaremos aquí, haré programa sobre la República y sobre todo esa etapa tan importante que concierne al Frente Popular. Y resulta que Millán Astray estaba en Buenos Aires, creo que estaba haciendo radio. Todo eso lo vamos a ver aquí esta noche. Y resulta que sí, claro, la relación que pudo tener con el franquismo fue que luego, una vez terminada la guerra, él como mutilado de guerra, pues fue responsable de atender a todos los mutilados que había en España, producto de aquella guerra civil. Y van ahora y le quitan la estatua. Una estatua que resulta que yo recibí hace muchos, muchos, muchos meses un correo, no lo voy a leer, pero de un joven de La Coruña que dice que desde pequeño he paseado y he jugado en la plaza de Millán Astray. Yo nunca supe quién era ese Millán Astray, ni qué había en esa plaza, que sé que había una estatua y que yo jugaba alrededor de él. Y que entonces él empezaba a escuchar que iban a quitar el nombre a la plaza y que iban a retirar la estatua. Entonces él quiso saber quién era Millán Astray. Entró en Internet y se enteró que había fundado la Legión. Una Legión que combatió en una guerra, también terrible como todas, donde todos, todas las familias españolas hemos tenido abuelos, bisabuelos que fueron a esa guerra, que fue la campaña de África. Increíble. Bueno, vamos a entrar en una primera pieza, la Legión Española. Lo vemos y lo escuchamos. En el mes de septiembre del año de 1920, víspera ya de los 50 años, se establece aquí, en la ciudad de Ceuta, el cuartel general del tercio de extranjeros. En la posición A, en lo alto de un picacho batido por todos los vientos, se albergaron los primeros legionarios. Y en la posición A, sigue teniendo asiento la Legión, la más alta y heroica hermandad militar de nuestro tiempo. En la Legión, todos caben y están todas las ciencias y todas las artes. Nobles y plebeyos, pintores, escultores, toreros, clowns de circo y sepultureros, vagos de oficio y el que tiene cuadro, cocineros y poetas, químicos y periodistas, ingenieros, todo cuanto exige la industria humana, actitudes y merecimientos, en todo lo que dispuso Dios que hubiese en la tierra. La Legión Española fue en principio el sueño de un hombre. Una idea obsesionante, hermosa, desinteresada y romántica. Una idea nacida en la mente de un soldado español, en las lejanas y entrañables tierras de las Islas Filipinas. La Legión Española La Legión Española Bueno, pues esta noche vamos a ir desgranando Millán Astray y La Legión, o La Legión y Millán Astray, tanto monta, monta tanta. Vosotros tenéis la palabra. Bueno, como sabes, La Legión nace precisamente para que los jóvenes españoles, los reclutas, no tengan que ir a morir a Marruecos. Entonces, Berenguer crea los regulares y Millán Astray, copiando la Legión Francesa y inspirándose en los viejos tercios de Flandes, crea un ejército profesional de extranjeros que tiene que ir a vertir su sangre, digamos, para sustituir a los reclutas españoles. Es, además, un espíritu, no solamente militar, sino también regeneracionista, porque él tiene la idea, él era hijo de un director de prisiones, que tiene que ser un sitio para ciertos sectores de la sociedad que están marginados, pueda reintegrarse en la sociedad. Y él crea toda una mística, toda una propaganda donde esos sectores marginados de la sociedad pueden tener una nueva vida. Crea el mito del caballero legionario, el servicio a la patria, la búsqueda de la muerte en torno a un gran ideal. Y desde entonces, hace ya casi 90 años, los legionarios han combatido en Marruecos, la guerra civil española, en el Sáhara y ahora en Afganistán. A mí me da peregrina que tu padre es un gran desconocido, en el fondo. Hombre, yo creo que ya han pasado muchos años desde su muerte, ten en cuenta que murió el 1 de enero del año 1954. Y aún así, la gente lo quiere mucho. También hay algunos que no le quieren, cosa que yo respeto totalmente. Pero, en general, a mí me llama la atención que gente joven, de pronto, oigan la palabra a Millán Astray, y sepan de quién hablan. Esto se llama, me llama mucho la atención y lo agradezco mucho. Pero, claro, eso es por la legión. Vamos a entrar, no de la legión, vamos a ver y escuchar todo lo que es la introducción, los comienzos y tu padre, Millán Astray. Lo vemos y lo escuchamos. Lejana Galicia de 90 años atrás, que tú, placidez, sosiego, al pie de su faro milenario, se arrabuja y apiña a la coruña, abierta a los caminos del mar. Estamos en 1879. Alfonso XII es todavía un rey recién estrenado. Hay rumores de luz y progreso que nadie sabe cuándo vendrán. En plena y evocadora ciudad vieja y en la calle de Tabernas nace, una mañana del mes de julio, José Millán Astray, segundo hijo del matrimonio formado por don José Millán Astray y doña Pilar Terrero Segade. El señor Millán Astray, abogado y director de la cárcel, es trasladado sucesivamente a la dirección de los penales de Zaragoza, Valencia, mi infancia transcurrió entre forzados de la libertad. Allí fue donde se empezó a forjar mi corazón viendo de cerca el dolor humano. Creo que aquellos amigos de mis primeros días contribuyeron a formar mi carácter franco y a inculcar en mí mi gran amor por los humildes. Al ser nombrado su progenitor, director de la entonces nueva cárcel modelo, Madrid es el nuevo horizonte del adolescente José Millán Astray. Termina el bachillerato a la edad de 13 años y ante la sorpresa de sus familiares que desean estudiar arquitectura, elige la carrera de las armas. Ingresé en la Academia de Infantería de Toledo, siendo el primer militar que se conocía en mi familia, en la que sólo hubo abogados, jueces y magistrados. Cadete a los 14 años, en el 1894, pasé rápidamente por las aulas de Alcázar. A causa de las guerras coloniales se acortaron notablemente los cursos y en 18 meses me hallé con la estrella de oficial a la respetable edad de 16 años. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. La vida de Cadete es la más feliz de toda la carrera militar. En el mes de febrero del año de 1896, el adolescente Alférez Millán Astray pasa a servir al regimiento del rey número uno de guarnición en Madrid. En septiembre de este año, de 1896, ingresa en la Escuela Superior de Guerra. El constante estudio no impide al joven Millán Astray atender a la realidad política de su patria. En Filipinas estalla con virulencia la insurrección. Son meses de inquietud y zozobra. Y de improviso, una idea salta a la mente de Millán Astray. Acudir a Filipinas. Con el batallón de cazadores expedicionarios número cuatro, desembarca en Manila el 9 de noviembre de 1896. Cavite Viejo fue mi primer destino. Casi toda la provincia estaba en poder de los insurrectos. Ahí oí silbar por primera vez las balas en torno mío. La impresión que experimenté fue la desatisfacción por sentirme ya soldado. Luego, la alegría de vivir. Después, el dolor por los que han caído. El primer mando en combate tiene lugar en la defensa del pueblecito de San Rafael. Con 30 hombres resiste el ataque de 2.000 enemigos. Y por la acción de San Rafael le conceden la cruz de María Cristina. Tras un año de permanencia en Filipinas, al terminar la campaña, retorna a España. Y es en este tiempo cuando Millán Astray, joven alférez de 17 años, piensa, casi como un iluminado, en un auténtico ejército profesional que sea capaz de hacer de la guerra un arte. Reanuda sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, que deja al poco tiempo por orden del mando y sin haber terminado sus estudios. En 1898 recibe su primer ascenso. Pasa los dos primeros años del nuevo siglo destinado en Valencia. Retorna a Madrid y en 1905 es ascendido a Capitán. El 2 de marzo de 1906 contrae matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre a la que ha conocido durante el bullicioso carnaval madrileño. Me incorporé por tercera vez a la Escuela de Guerra. Hecho insólito el de ingresar tres veces, patente de la firmeza de mi voluntad. En 1911 de Diplomo de Estado Mayor continuando en Infantería para dar satisfacción a mi vehemente deseo de no abandonar el arma de origen. En este año de 1911 Millán Astray es nombrado profesor de la Academia de Toledo. Explica ocho asignaturas. Geografía militar de España y Portugal de Marruecos de Europa Historia militar logística táctica de las tres armas reglamento de campaña ordenanzas y reglamento táctico pero la asignatura preferida por Millán Astray es la táctica de las tres armas. Al terminar el curso como mi más insistente tema había sido exaltar el espíritu militar de mis discípulos uniendo a ello el ejemplo me fui voluntario al ejército de Marruecos. Bueno, cada vez tengo más claro que os habéis equivocado con haber retirado la estatua que había en la plaza de Millán Astray en la Coruña. Bueno, ahí ahora estamos viendo al general en aquella época segundo teniente es decir, al Férez en la época de Marruecos él hizo el viaje a Marruecos en la época de la división La Chambre para combatir contra la revuelta de Rizal al que curiosamente acompañó en el viaje de vuelta a Filipinas que iba detenido porque se había ido voluntario a Cuba y ya deteniente ya apuntaba maneras me acuerdo viendo su hoja de servicio como quedó aislado con un pequeño pelotón de tropas del número 4 de cazadores y aguantó durante día y media defendiéndose a la bayoneta contra los ataques de los tagalos es decir, que ya desde muy pronto ganó su primera María Cristina su Cruz Roja al mérito de guerra y era un chavalillo de 16 años yo siempre pienso que habría que ver ahora si nuestros hijos de 16 años se podrían ir a la guerra y además... Pues fíjate yo llegaría más lejos yo creo que tu padre es un ejemplo para los militares de ahora y sobre todo para esos militares que en vez de actuar como tal y dar permiso para que vengan militares en activo a los programas que hago yo sobre la historia del ejército español pues eso sobre todo que tengan ejemplo de Millán Astray ¿no? Bueno, ahora dicen que al quitar la estatua que querían... el motivo que dan es que van a remodelar la placita y que van a hacer una cosa de juegos de niños y yo te digo sinceramente que si mi padre pudiese explicarlo estaría encantado de ceder su plaza para que jugasen los niños pero no estaría de más Alfonso ¿tú crees que a pesar de jugar los niños en esa placita y demás con una estatua puesta de un soldado le pudiesen decir a los niños que había sido un gran soldado que había defendido las tierras de España y que... en fin crear un poco de espíritu para que nuestros muchachos vayan al ejército sin ningún miedo que hoy en día le tienen como como fobia como terror a mí me gustaría que los niños jugasen debajo de la estatua de mi padre yo había oído rumores no creo que eso sea cierto de que algún iluminado ha comentado que deberían de fundirla para recuperar el bronce que consideran que es del pueblo de La Coruña sí, sí los veteranos de la legión organizados en La Coruña me han comentado eso que sí que quieren unos que quieren trocearla como si fuese el muro de Berlín para llevarse trocitos y otros que los quieren fundir mira de verdad Alfonso yo sé que mi padre no le gustaba tener estatuas porque siempre decía que solo servían para que las palomas se cagasen en ellas tampoco quiso tener títulos honoríficos es más el rey Alfonso XII XIII se los propuso y no quiso él solo quiso ser coronel honorario de la legión y qué quiero decirte tampoco le gustaba salir fotografiado en los periódicos porque decía que en aquella época solo servían para papel higiénico estamos haciendo un programa sobre un militar que sirvió a la monarquía de Alfonso XIII y sirvió a la república qué gran error lo de la estatua seguimos viendo y escuchando en este caso está este corte Millán Astray África y la fundación de la legión lo vemos y lo escuchamos en agosto de 1912 el capitán Millán Astray llega a Melilla es destinado a la policía indígena y es agregado a la oficina central donde tiene ocasión de conocer la psicología y carácter moruno Melilla estaba en calma la labor oficinista no era la más a propósito al temperamento activo y emprendedor que yo tenía y por ello pedí pasar a la zona de Tetuán por fin la guerra de África va a conocerle como capitán de una compañía del regimiento de infantería de Ceuta número 60 y bajo el mando del general Alfau toma parte en la ocupación de Tetuán poco tiempo permanecí en aquella zona pues fui llamado por el entonces coronel silvestre jefe del Arache para mandar una mía de la policía indígena del Tabor de Arcila son sus primeros tiempos inolvidables de África días de Meric de Ceuta de Tetuán del Arache de Llebala de Arcila de Cuesta Colorada conquistada duramente al frente del Tabor de Regulares de Arcila cruces con decoraciones y el ascenso por méritos de guerra tras juicio de votación jalonan este tiempo africano en la vida de Millán Astray terminada la campaña Millán Astray vuelve a Madrid en 1917 con destino en el regimiento de Saboya en el cuartel de la montaña en este tiempo la idea romántica soñada ya en Filipinas de crear un cuerpo de soldados voluntarios que admitiera extranjeros vuelve a fijarse en la mente de Millán Astray la legión se creó para ahorrar vidas de nuestros soldados de recluta forzosa en las guerras coloniales si son españoles los que se alistan en el cuerpo lo hacen por su gusto si son extranjeros los que acuden servirán doblemente un español que ahorra y otro extranjero que se incorpora en 1918 en 1918 Millán Astray inicia sus gestiones para fundar el tercio de extranjeros el camino será lento y nada fácil hay detractores aunque también hay entusiastas y en este tiempo de tensión y espera que Millán Astray aprovecha para estudiar el funcionamiento de la legión extranjera francesa tiene lugar un acontecimiento decisivo para el futuro del cuerpo como mi pensamiento constante por esos días era la fundación de la legión juzgaba con acierto que necesitaría ayuda de hombres extraordinarios y principalmente de uno que fuese mi lugar teniente para completar lo mucho que a mí me faltaba para el total desarrollo de mi empresa después de conocer a Franco no pensé en ningún otro que en Franco le expuse en breves palabras mi pensamiento y mi deseo y con la misma rapidez me contestó si yo seré el lugar teniente todo cuanto hoy supone la legión se debe sin duda a estos dos hombres que cargaron sobre sus espaldas la difícil empresa de fundar el tercio el ya teniente coronel Millán Astray de 40 años de edad y el comandante Franco de 27 1920 es año singular en la vida de Millán Astray el 28 de enero se crea el tercio de extranjeros y el 31 del mismo mes se ordena a Millán Astray su urbanización los sueños y los deseos son ya realidad se establecen banderines de enganche en Madrid Zaragoza Barcelona y Valencia españoles y extranjeros los que seáis amantes del ejército y de sus glorias los que gustéis de la vida de campaña alistaos en la legión de extranjeros alistaos la acogida al llamamiento de la legión supera todos los cálculos en sólo tres días se presentaron 400 hombres de todas nacionalidades clase y condición en el mes de septiembre del año de 1920 Millán Astray se hace cargo oficialmente del tercio de extranjeros seguimos con la segunda parte de España en la memoria un programa que se lo estamos dedicando a Millán Astray y su obra magistral que fue la fundación de la legión y con nosotros está Togores el biógrafo de Millán Astray y peregrina Millán Astray hija de Millán Astray y que estoy viendo que luce en su solapa una preciosidad una joya que ya tiene historia pues si la tiene Alfonso porque estas son las armas de la legión es un broche que se lo regaló nada menos que la reina Victoria y Eugenia a mi padre porque fue a verle al hospital donde estaba curándose del balazo en el brazo y de la amputación del mismo y cuenta siempre mi padre estaba encantado porque le sirvieron la comida en el momento en que estaba la reina y entonces la reina le dio de comer y le peló un melocotón con la mano nada de con un tenedor y el cuchillo sino directamente lo agarró con la mano y lo peló y siempre lo contaba mi padre y yo lo llevo con todo el orgullo se la puso las heridas que tengo entendido no se la regaló simplemente se la regaló hay que decir que estamos hablando de una señora que fue la madrina del príncipe Felipe y fue la abuela de nuestro rey actual Juan Carlos I si esa señora la abuela de Juan Carlos I y madrina de bautizo del príncipe Felipe se entera que han retirado la estatua de ese gran militar que le dio de comer seguramente que se hubiera llevado un gran disgusto Togore todo tuyo bueno pues ya sabes que en 1919 Millán Astray teniente coronel tiene autorización para ir a ver el cuartel de la legión extranjera francesa entre Mecén y ahí él es donde va a ver realmente algo que ya se fragoaba en España que era la recluta de extranjeros y de voluntarios para sustituir a los reclutas cuando se funda la legión la legión tiene desde el principio es polémica porque había una parte del gobierno que era muy partidaria como era el ministro de la guerra el vizcón de Deza y sin embargo había otros sectores que eran muy contrarios concretamente uno de los que más se oponía a la legión era el general Silvestre quien iba a pensar que luego va a ser la legión la que salvase Melilla detrás del desastre de Anual y rápidamente bueno pues Millán Astray empieza a construir esa obra que ya hemos dicho tiene 90 años y cuyo colaborador fundamental va a ser entonces Franco que es un comandantín que ha conocido en Carabanchel y rápidamente se van a empezar a reclutar los primeros legionarios que como ha dicho el vídeo llegan a Espuertas se puede decir que prácticamente en un mes se ha construido la primera bandera que la manda Franco y el 20 de septiembre de 1920 es la fecha que la legión se considera nacida que es cuando se alista el primer legionario que se llamaba Marcelo Villval Gaitán curiosamente un hombre de 30 años otra cosa que también ahora ya no se ve pero antes los legionarios no eran chavalillos de 18 sino que eran soldados profesionales curtidos yo me acuerdo de niño cuando mi padre que era militar me llevaba a la estación que llegaban a los legionarios al desfile de la victoria y venían con las barbas y los tatuajes y la verdad es que eran soldados verdaderamente curtidos y que como dijeron en Melilla olían a guerra muy bien pues precisamente has mencionado al general Silvestre y me da pie a lo que vamos a ver y vamos a escuchar a continuación me permite que yo les dé una información sobre algo que muchos de ustedes creen que es el himno de la legión que es el novio de la muerte y no el himno de la legión lo vamos a escuchar al final del programa El novio de la muerte tiene una historia preciosa y yo en breves momentos les voy a contar algo Fidel Prado fue el que escribió la partitura que era un cuplé cuya letra se la entregó al compositor catalán imagínense ustedes el autor de la letra de El novio de la muerte es catalán perdón el autor de la música es catalán y le puso música en Málaga la dio a conocer en el teatro Vita Laza una famosa cupletista que era Lola Montes con un extraordinario éxito y en una de las funciones de la compañía de Lola Montes se hallaba presente la duquesa de la victoria que dirigía los hospitales de la Cruz Roja en Marrocos por aquel entonces y al terminar el espectáculo la ilustre dama fue a hablar con la cupletista y le dijo mira Lola esto tienes que cantarlo en Melilla el general Silvestre está llevando a cabo una ofensiva en aquel territorio que puede acabar con la guerra tú con ese cuple tan bonito tan dramático tan patriótico puedes contribuir en gran medida a algo tan importante como es elevar la moral de la población te voy a recomendar para que actúes como fin de fiesta en la compañía de Valeriano León que presentará allí dentro de unos días y así lo hizo y la cupletista fue allí marcharía a Melilla con la compañía y actuó allí esta cupletista fíjense ustedes vivió en la plaza los angustiosos días de julio de 1921 que curioso en los que se esperaba el asalto a la ciudad de las cábalas victoriosas de Anual el desastre de Anual vamos a ver lo que he preparado primero el cuple y luego como queda como un himno más de la legión lo vemos y lo escuchamos el novio de la muerte nadie en el tercio sabía quién era aquel leccionario tan audaz y temerario que se alistó a la legión nadie sabía su historia más la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón y si alguno quien era le preguntaba con dolor y rudeza le contestaba soy un hombre a quien la suerte murió con zarpa de fiera soy un novio de la muerte que va a unir ese lazo fuerte con tal leal compañera cuanto más recio era el fuego y la pelea más fiera defendiendo su bandera el leccionario avanzó sin ceder al empuje del enemigo y saltado su favor ir como un bravo y le enseñe respeto y al regar con su sangre la tierra ardiente fue legionario con podoliente soy un hombre a quien la suerte murió con zarpa de fiera soy un novio de la muerte que va a unirse lazo fuerte con tal leal compañera cuando al fin le recogieron entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer que ya carta decía si Dios un día te llama para mí un puesto reclama ya buscaré de pronto iré y en el último beso que la enviaba su postrer despedida le consagraba por ir a tu lado a verte mi más leal compañera me hice novio de la muerte te la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi ponderá cuando al fin le recogieron entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer y aquella carta decía si algún día Dios te llama para mí un puesto reclama que abusar de pronto iré y el último beso que le enviaba que le enviaba que le enviaba que le enviaba consagraba de la muerte morirá maturado a verte mi madre la compañera Y que el odio de la muerte la entreche con las dos muertes y su amor fue mi bandera. Muy emocionante y menudas imágenes, sobre todo unos planos del campamento de Cabrerizas Bajas, los bisoños, que estaban allí, que eran soldados de reemplazo. Y hay una escena muy curiosa que yo creo que ha pasado, yo la he visto así de refilón, que se ve a Millán Estrella en el puerto de Melilla, dirigiendo con capote y dirigiendo a los legionarios que están en el puerto. El desembarco. Sí, yo no la había visto nunca esa imagen. ¿Quién me iba a imaginar a mí, peregrina, que yo iba a tener en mis manos? Me lo voy a poner con tu permiso. Naturalmente lo tienes. Y con todo el respeto a tu padre. Es el único que me queda allá. El guante de Millán Estrella. El guante de la mano que tenía potente, bueno, porque la otra la llevaba... No, no, no tenía. El muñón era por aquí. Y se cuidaba mucho la mano, sobre todo cuando salía, porque claro, si se hería o algo, pues era muy molesto. Legionarios, aquí tenéis el guante. No, no les digas nada, que me lo piden enseguida. No, 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 esto lo tienes que guardar con mucho camino. Lo he donado todo, porque mira, he donado a la legión en el 50 aniversario, cuando se hicieron la estatua, yo les doné la medalla militar de mi padre. Y luego me pidió Gutiérrez Mellado, hace muchos años, para la sala del siglo XX en el Museo del Ejército, me pidió que donase algo. Y doné un uniforme de mi padre y las balas que le habían herido, que estaban en una pulsera, que las quité. Esto lo sabe también muy bien mi amigo Luis. Y esto se llama, y lo doné. Ahora creo que está en un cajón. La estatua está en otro cajón. O sea que ahora tengo a mi padre encajonado. Pero tenemos el libro. Naturalmente. El gran trabajo de Togore. Y yo lo tengo en el corazón, que es lo importante. Hablarnos de este trabajo tuyo. Habrás disfrutado con un enano, ¿no? Pues fue una casualidad, porque resulta que mi madre era amiga de Peregrina. De hecho, te presentó a tu marido. Sí, 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 sí. Porque era la compañía de promoción de mi padre. Y entonces un día, un amigo mío estaba empezando a hacer una biografía de Calvo Sotero, que esas biografías habían caído en desgracia, por eso de la historiografía marxista y tal. Y a mí se me ocurrió, digo, la biografía de mi Ana Esther, me dijo, hombre, pues yo soy amiga de Peregrina. Y hablando con ella, me dijo, pues yo tengo los papeles de mi padre, que no los tengo yo, sino que están depositados en la hermandad de la Legión. Me dio una carta que fui a ver en aquella época a un general que mandaba y me pasé días enteros encerrados, primero viendo el archivo y luego en casa de Peregrina contándome anécdotas de su padre y cosas de familia. Y la verdad, de todos los libros que he escrito, es el que me lo he pasado mejor con diferencia. Sí, sí. Vamos a ver ahora mismo, creo que es muy importante, 1921, los primeros combates de la Legión. Lo vemos y lo escuchamos. El día 29 de junio de 1921 es día de gloria en la naciente historia de la Legión. En la zona de Llevala, el enemigo reacciona violentamente y Sanjurjo se decide al fin a lanzar a la lucha al tercio. Su empuje desde los primeros momentos es admirable. En incontenible a luz, la primera bandera se hace dueña de la posición Muñoz Crespo. La tercera se cubre de gloria en Buarrax. Los asaltos son arrolladores. Increíbles los ejemplos de heroísmo. Y en el parte de guerra, va citada la Legión en cabeza. Y allí marchamos a Beniaros. Con nosotros vienen Franco y Candeira con sus banderas. Que se prepare la Legión para entrar en Tazarud. Ese será su día. Nos dice el alto comisario, general Berenguer. El 22 de julio a las 4 de la madrugada, nos llama el general Manzano y nos da orden de salir inmediatamente. Al llegar a Ceuta, el general Sanjurjo nos dice, Melilla se ha derrumbado. Todas las posiciones del campo han caído en poder del enemigo. El general Silvestre ha desaparecido. Vosotros los legionarios con dos banderas y González Tablas al frente de sus regulares, venís conmigo. En Socorro de Melilla. Era el fundamento de nuestro credo legionario. El espíritu de compañerismo. El espíritu de amistad. El espíritu de unión y socorro. El espíritu de combate. Había sonado la hora de la prueba. Franco llegó a Ceuta con su bandera después de dos jornadas memorables por su resistencia. Fontanés acudió con su segunda bandera sin dar reposo a sus legionarios. El día 23 embarcan en el ciudad de Cádiz. Y al día siguiente llegan a su destino. En el muelle estaba toda Melilla. Con la angustia pintada en los rostros y la ansiedad en los alemanes. Pedimos permiso a nuestro general. Y les decimos. ¡Melillenses! ¡Os saludamos! ¡Es la legión que viene a salvaros! ¡Nada temáis! ¡Nuestras vidas os lo garantizan! ¡Melillenses! ¡Los legionarios venimos dispuestos a morir por vosotros! ¡Ya no hay peligro! ¡Así! Bajo el mando del general Sanjurjo, sangrientes combates jaronan la promesa de Millan Astray. Las banderas de Franco y Fontanés intervienen en más de 20 operaciones en mes y medio Millán Astray y la Legión se cubren de gloria en el sangriento combate de Casabona frente a numerosos enemigos y por este hecho hay reconocimiento oficial en la orden general del ejército Millán Astray da constante ejemplo de valor y temeridad antenador el 7 de septiembre y cuando junto con Franco dispone la operación desde primera línea un balazo en el pecho derriba al jefe de la Legión y la seca tierra africana se empapa con su sangre Millán Astray es conducido a Melilla en grave estado es enviado a Málaga y evacuado a Madrid el monarca le felicita y le nombra gentil hombre de cámara y se le concede la medalla militar en reconocimiento a su actuación en la defensa de Melilla y por sus méritos como fundador de la Legión bueno yo diría que Millán Astray fue si no el que más uno de los generales más elegantes hemos visto ahora la capa suya la chalina fue padrino de Celia Gámez en su boda en la barranca aquí en la sierra de Guadarrama tenemos una amiga en común que es Milagros de Lardi y me habla mucho de Millán Astray que llegaba allí a degustar el consomé de Lardi y que era de lo más elegante que aparecía por Lardi sí, la verdad es que sí que además también me llevaba venía a recogerme al colegio y después íbamos a dar un paseo por la Rosaleda del Retiro y luego terminábamos en Lardi y yo tengo que confesar que mi gran pecado en aquellas épocas era que comía tres croquetas y confesaba solo una bueno, ahora hemos visto Alfonso el inicio de la entrada en fuego a la Legión ya sabes que la Legión tardó mucho en entrar de verdad en combate porque no se fiaban el resultado que iban a dar porque era una tropa nueva y tal y el día que entró en fuego los legionarios empezaron a tirar los gorros los chambergos en combate y hubo que ordenarles que se calmasen porque se habían olvidado que estaban en combate por la alegría de entrar en fuego a partir de ese momento la Legión ha sido una de las unidades, por no decir, la más gloriosa del ejército español que ha asumido bajas realmente el cuerpo que más bajas ha tenido junto con los regulares los legionarios han seguido el espíritu de Millán Astray que era de ir al fuego y llegar siempre a la distancia corta una distancia corta que les llevaba la bayoneta de hecho Millán Astray tuvo las tres famosas heridas la que hemos visto ahí pero luego tenemos la herida en la que pierde el brazo y luego en la que pierde el ojo que fue un tiro que le cruzó la cara y de lado a lado por eso tenía las cicatrices y que precisamente la fuerza de la bala le hizo perder el ojo y a partir de entonces evidentemente su vida quedó lastrada aunque luego volvió a ser el jefe de la Legión ya siendo mutilado y es curioso porque y además me lo contó Pala como aprendió a montar a caballo con una sola mano como incluso le hicieron una pistola que se podía cargar con una sola mano que realmente era una pistola que se pensó para la caballería pero que él utilizó y realmente pues siendo mutilado y tuerto se convirtió en un hombre que podía seguir mandando en combate a la Legión pues realmente podríamos hacer muchos programas sobre Millán Astray y por supuesto sobre la Legión ¿Qué hay del incidente de tu padre en Salamanca? famoso, desgraciadamente pero yo creo que claro, yo lo sé como a nivel familiar yo tengo en cuenta que mi padre murió cuando yo tenía 12 años con lo cual yo tengo una memoria maravillosa de mi padre pero muy infantil como comprenderás he oído hablar a muchos a mis primas, a mis primos a mi madre, a mucha gente de todo aquello y sobre todo tengo los papeles de Ruiz Albéniz de Villarrumi que resulta que era un gran periodista y además de toda la guerra de Marruecos y demás y que estaba aquel día precisamente con Pemán estaban allí en Salamanca y fue el que habló luego en el último momento con Unamuno y Unamuno le dijo que eso lo ha tenido publicado Ruiz Albéniz le dijo tenía que soltar una bomba y lo he hecho y se marchó esto se llama entonces ahí él soltó una bomba y mi padre le contestó con otra bomba ¿qué bombas fueron esas? bueno la bomba es que no es como se cuenta yo creo que he estudiado el tema con bastante detalle y de hecho de todas las versiones que hay yo solo he encontrado una de un testigo presencial que es la de Vegas Latapié que además estaba en la primera fila y que además se llevaba mal con tu padre porque a tu padre le acababa de nombrar Franco en el cargo que él quería entonces cuando tu padre retira el incidente con Unamuno se levanta y dice muera la inteligencia traidora entonces ha quedado siempre la frase de muera la inteligencia y él dijo muera la inteligencia traidora según Vegas y luego apostilla a Vegas pero claro la última parte de la frase no se escuchó porque se montó tal revuelo que digamos que la frase se perdió en el aula donde había bastante gente y entonces empezó la gente a chillar y tal pero la frase que dijo Millán Astray fue muera la inteligencia traidora y la dice porque precisamente una de las cosas que dice Unamuno es que habla de Rizal y Rizal había sido fusilado justo yendo en el mismo barco que había ido Millán Astray de Filipinas ¿Unamuno? ¿Don Miguel? ¿Unamuno? ¿Qué contestó? ¿Qué respondió? No contestó nada se montó tal follón que precisamente le dijo Millán Astray a doña Carmen a la mujer de Franco cójale usted señora y salió con él protegido del brazo de doña Carmen y por la escolta de Millán Astray al salir fuera de la calle se dieron la mano y dijeron buenas noches buenas noches y ahí acabó el incidente Pues si me lo permitís vamos a ver y vamos a escuchar sobre todo el verdadero el tema el que es el himno de la legión que es la canción del legionario lo vemos y lo escuchamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!